Estoy seguro que antes de ver este video por lo menos ya viste 5 memes en el día Si no me equivoco dale like al video y suscríbete Muy buenas a todos, espero que estén muy bien Hoy en este video vamos a estar abordando un fenómeno visual que se viene desarrollando fuertemente en el mundo virtual Que si bien ha ido mutando, cambiando, transformándose, lo ha hecho evidentemente como forma de supervivencia Como bien lo anticipa el título del video, estoy haciendo referencia a los memes de internet Por lo tanto si te interesa el tema te invito a que te quedes a ver el video Vamos con la intro Primero tengo que definir que es un meme Si vamos a la definición rápida que podemos encontrar en internet Dice que es un elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación a generación Como otra alternativa a su definición tenemos que es un texto, imagen, video u otro elemento Que se difunde rápidamente por internet y que a menudo se modifica con fines humorísticos Claramente para nosotros la segunda definición es mucho más descriptiva de lo que es el meme como producto final Pero también es pertinente hablar de elementos culturales cuando nos referimos a memes De todas maneras abro paréntesis para decir algo antes de continuar Y es que los memes son como un virus Es decir no tienen vida propia, necesitan de una persona para poder propagarse Y ahí claramente es que entramos en juego nosotros Es por eso que dentro de nuestro lenguaje cotidiano podemos encontrar el término viral Algo que se viralizó Es decir una idea, un mensaje que se compartió exponencialmente ¡Güenardo! Los de la vieja escuela recordarán que los memes comenzaron siendo dibujos muy mal realizados y esquemáticos Y entre los más populares se encontraban Posteriormente se fueron creando memes con más detalle Contorneando caras de personas famosas por ejemplo Y aquí destaco el meme Me importa un c*** Que es la representación de la cara de Xiaoming Un basquetbolista chino Que te cuento al principio no estaba para nada contento de que su cara fuera un meme El tema de los memes como un fenómeno Comenzó más o menos en el año 2007 Y al principio la gente no lo entendía bien Entonces era casi ofensivo el hecho de que tu cara fuera un meme Obviamente hoy en día se toma de otra manera Pero bueno en aquella época Era un poquito complicado Y bueno después evolucionaron a lo que comúnmente vemos hoy día Que son básicamente escenas de alguna serie o película También cabe aclarar que al principio sobre todo los memes eran imágenes estáticas Pero luego con el desarrollo tecnológico también podemos encontrar hoy por hoy Memes en formato de video Dejando de lado la mirada hacia el pasado Vamos a ver que se necesita para que un meme exista y perdure Y para empezar se necesita mínimamente dos personas Está quien crea el meme Y después está quien ve ese meme Y acá van a entrar en juego todos los factores de la comunicación Que si no lo entendiste en la asignatura de idioma español Lo vas a entender ahora acá Estoy feliz y enojado El emisor sería quien piensa el meme Quien lo ejecuta, quien lo crea y quien lo comparte Pero para compartirlo necesito un medio por donde hacerlo En este caso sería utilizando el internet Y utilizando algún recurso tecnológico como puede ser Un celular, una computadora, una tablet o lo que sea Eso en comunicación se llama canal El meme como tal es un conjunto de signos Texto, palabras, imágenes, sonido Que en su conjunto trata de comunicar un mensaje en concreto Y todo eso en comunicación sería el código Y acá es donde me parece fundamental Abarcar el concepto también de cultura Para ser breve solamente diré que la cultura Es un conjunto de ideas De costumbres, de tradiciones Que caracterizan a una determinada sociedad Y que le dan un carácter de identidad Volviendo al meme y volviendo al código Este código debe ser compartido por otras personas Un ejemplo de algo que podría dar un problema Mandar un meme en un idioma extraño A una persona que solamente habla, por ejemplo, español Este meme que estamos viendo ahora Está escrito en birmano, creo Entonces lo que veo se reduce la imagen Que sí me es familiar Pero luego veo un conjunto de signos Los cuales no soy capaz de interpretar Porque obviamente no manejo el idioma Por lo tanto, el mensaje Que es el otro factor de la comunicación muy importante A mí no me llegó Si yo no soy capaz de descifrar el mensaje No lo puedo comprender Entonces la comunicación se cortó ahí El meme en este caso no me generó nada Por lo tanto, no lo compartiría Es decir que no tengo ninguna motivación para compartirlo Por lo tanto, ese meme muere Queda ahí y no va a perdurar en un tiempo Cuando mencioné anteriormente que los memes tenían en sí mismo Como un fin humorístico Se relaciona estrechamente con lo que es la cultura Nosotros a medida que vamos creciendo Vamos aprendiendo qué es lo que nos da gracia Hay cosas que a nosotros nos parecen graciosas Que nos parecen chistosas Pero a otras personas dentro de otra sociedad Dentro de otra cultura No les parece gracioso Incluso les puede parecer hasta ofensivo Y bueno, hasta aquí la explicación de qué es un meme de internet En el próximo video vamos a estar analizando aspectos concretos de los memes Cuáles son los mensajes visuales que están en ellos Y cómo los interpretamos Por lo tanto, me despido Y nos estaremos viendo nuevamente en otro video Hablando de más contenido de educación visual y práctica Nos vemos